Hoy mi mar no tiene horas y mis manos no están solas Simplemente porque has dicho que me amas Hoy mi barca tiene un muerto y comprendo que no he muerto Simplemente porque has dicho que me amas Hoy mi piel envejecida ha cobrado nueva vida Simplemente porque has dicho que me amas Ya envío a las parejas con sus besos y sus quejas Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas Como yo porque ardes en las llamas que mi amor te regaló Simplemente porque has dicho que me amas Como yo y has dado nuevas ramas a mi árbol que secó Hoy mi nuevo calendario Solo tú llenas mi horario Simplemente porque has dicho que me amas Al fin que lo que me siente Primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas Como yo porque ardes en las llamas que mi amor te regaló Simplemente porque has dicho que mi amor te regaló Y has dado nuevas ramas a mi árbol que secó Mi nuevo calendario Solo tú llenas mi horario Simplemente porque has dicho que me amas Al fin que tengo que me siembre Primavera este diciembre Primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Luego que has dicho que me amas Al fin que te la heim